Bueno, mi nombre es Víctor Vuelta, vengo del CEP de Diego Gaynor, una escuela de alternancia agropecuaria. Es el segundo año que participamos con la escuela de esta exposición. Nos sirve mucho para trabajar todos los que son los contenidos curriculares, porque vemos acá un montón de cosas vinculadas a la producción forestal, a la producción frutal, a la estación meteorológica, vemos todo lo que es el cultivo hidroponia, que ya no se ve mucho en nuestra zona. Por lo general, digamos, la zona donde estamos, todas las producciones un poco son más diferentes a las que tenemos allá en Capilla del Señor, que es el lugar donde está la escuela. Bueno, los chicos también se aprendieron muy bien, digamos, estuvieron muy atentos a todas las implicaciones y la verdad no, me pareció que las explicaciones estuvieron muy acertadas en cómo se manejaron con los tiempos para que los chicos puedan estar dejando atención y preguntando. Y bueno, la verdad me parece muy interesante esto y bueno, esperemos que volvamos.